El título del disco es Transfer, esto fue en un trabajo de equipo realmente que llegamos a la conclusión de buscar un nombre corto y con fuerza, pero sobre todo que en una palabra expresara lo que los tres de La Habana quisimos hacer en este proyecto, una especie de crossover, porque las canciones están cantadas en inglés y en español. Los tres de La Habana somos una agrupación vocal y viviendo en Cuba, muchas personas se nos acercaron y nos dijeron, ¿ustedes no recuerdan algo a Manhattan Transfer? Pero no fue hasta el 2007, en diciembre, que llegamos aquí a los Estados Unidos, que también otras personas se acercaron y nos dijeron lo mismo, y en especial la madre de un amigo nuestro, de Fefo, que además es una señora que vive en Pensilvania, nunca había escuchado música cubana, cuando su hijo le puso uno de los temas nuestros, pues le dijo lo mismo, me recuerda a que hay algo a Manhattan Transfer, y por ahí surge la idea. Como había la tarea de buscar en internet lo que Manhattan Transfer había hecho con temas antológicos, temas clásicos americanos, ese fue el principio de todo este proyecto. Es un disco con un arduo trabajo vocal, pero sobre todo tratando de coger esos temas americanos clásicos y llevándolos a la música cubana. Pero no a la música cubana que quizás muchas personas conocen alrededor del mundo, que es la salsa, o en fin, o el son, yo me dio la tarea de llevarlos al chachachá, al danzón, a la guajira, a la rumba. No quiero más problemas. La vida está dura, no quiero más problemas. La vida está dura, no quiero más problemas. La vida está dura, pero está muy buena. La vida está dura, no quiero más problemas. Sangre, sangre me corre por la vena. Trabajo sumamente complicado. He estado casi año y medio, casi dos años trabajando en él, sobre todo escogiendo los temas. Primero, como ya saben, como dije anteriormente, temas antológicos clásicos americanos, que es bastante complicado llevarlos a la música cubana. Sobre todo a la guajira, que la guajira es el 3.4. Pero además tratando de respetar esa armonía complicada de esas canciones, esos blues, poniéndole ritmo cubano. Pero también tratando de ponerle el sello de 3 de La Habana. O sea, ese trabajo vocal sin parecernos a Manhattan Transfer. Tengo el inmenso placer, de verdad que sí, que muchísimos amigos participan en él. Hay del ingeniero Tirso, nuestro hijo, que además es como su debut en ingeniería de sonido grabando el disco. También está Immanuel Ramírez, un tremendísimo amigo, tremendo grabador también. Por supuesto que todos los músicos de los 3 de La Habana. Está Michael, Majela, Johnny, Gerardo Jr., en fin, Vidal, Elena. Bueno, todos los músicos de 3 de La Habana. Y además invitados también de honores, como Guanche en el piano, Orlando Guanche, Miguelito Ruiz también, que hizo el danzón. Está también Papacho, Denis Sabón, que hizo toda la rumba. Está el flautista Fabián. En fin, de verdad que todos excelentes músicos, pero increíbles personas también. Está también el peregrino, no se me puede olvidar el tercero. Además hizo la mezcla también Immanuel Ramírez, junto con Tizio y conmigo también. Hicimos un trabajo ahí en equipo. Masterización fue el señor José Blanco. La foto fue Alfredi. El diseño también, amigo, entrañable, Carlos Martín. Además con esas comidas maravillosas de ellos. Productor ejecutivo que es Fabio Díaz. Mi padre también que hizo coproducción y nos ayudó mucho aquí en la casa. Y bueno, todos los arreglos, la idea, o sea, los arreglos de instrumentación y los arreglos vocales y la edad en general, la producción general es mía. Un servidor de Germán Pineda. Por supuesto, la participación de mi esposa Ana y mi hermano Arí, que son las tres voces de los tres grabadores. Bueno, yo diría que este disco no es un homenaje, pero sí es una especie de reconocimiento que hacemos nosotros desde nuestro punto de vista vocal, y desde nuestro punto de vista de música cubana, a esa legendaria agrupación, a Manhattan Transfer, a su director Tim Houser, que ojalá tengamos la oportunidad algún día de compartir con ellos escenario, o por lo menos de que escuchen nuestra música, que de verdad que con muchísimo respeto, además de todos esos autores que comenté, que son realmente quienes hicieron estos temas, como Bobby Troop en Ruta 66, aunque lo popularizaron muchísimas personas también, pero estuvo en el King Cole. Manhattan Transfer hizo su versión y ahora nos toca a nosotros, a los tres de La Habana, hacer estas versiones de temas antológicos americanos a los guanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!